La pizza más rica la encontrás en Pizzería del Valle. Ese es el lugar en donde vos entrás, pagás una sola vez el tenedor y vas a comer todo lo que querés. Acércate, te queda en Almirante Brown al 3057 en Villa Vallester. Puedes llamar y reservar tu mesa. 4-7-6-7-2-3-5-6. Riquísima Pizzería del Valle. Agradecemos también como todas las noches a Howard Johnson. Ellos son la cadena que cuenta con más hoteles en todo el país. Muchísimas gracias por alojar a turistas argentinos y a los del resto del mundo, otorgándole siempre tu calidad, atención y hospitalidad garantizada gracias a Howard. Muy bien, muy bien. Toda la gente estuvo haciendo los deberes, no solamente por el Facebook y por Twitter, sino que directamente levantan el teléfono y dejan su mensajito. Como en este caso lo hizo Silvia de San Andrés que dice, sorteos, por favor, los conductores son divinos. Me acompañan en la cena todas las noches. Aprovechamos para dejarle este beso gigante, arroba que estaba con fiebre, que seguramente ya mañana lo tenemos con nosotros. Mónica de Villa Vallester, en la calle González y Mercedes, hay tremendos basurales de ramas. También nos comenta Yolanda de Villa Vallester que nos mira todos los días porque somos muy simpáticos y dulces. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gracias, Yolanda! Este beso para vos y para todo Villa Vallester. Ahora sí, entramos directamente con ellos, con nuestros columnistas que ya los tenemos sentados acá a nuestro lado para que nos sigan contando cómo, cómo podemos mantener una participación efectiva dentro de lo que es el mundo de la ecología. Jorge y Paula Rivera, los arquitectos. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Bien? Muy bien. Acaba preguntando el control, yo no sé si se puede o no se puede porque recién se fue por ahí la doctora. Paula, ¿vos cuánto elegís para ponerte, dicen acá? Ah, no, por el momento yo paso. ¿Eh? Acá no, 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 por miedo. No, no, no. Ella está bien, ella se siente cómoda, sí, chicos, no. No, por el momento no, ahí está. No la molesten, ¿eh? Tenemos que entrar directamente a lo que son barrios verdes y sustentables. Si vos me estás preguntando, ¿qué tasa usa Riviera? No, no, eso no es serio, por favor. Entonces, cuéntenme cómo es este vecindario modelo en Washington. Bueno, queríamos contarles que el Colegio de Arquitectos tuvo el placer y el honor de poder participar en un congreso internacional que se realizó en Washington a comienzos de mayo. El Congreso sobre Desarrollo Local y Financiación de Proyectos Subtables, donde participaron 93 representantes de 13 países y el presidente del Colegio de Arquitectos, Jorge Rivera, a mi derecha, fue en representación del Distrito 4 y, bueno, se estuvieron debatiendo y exponiendo distintos proyectos y planes urbanos para mejorar las ciudades de manera sustentable. Y queremos presentarles el caso de Washington como buenas prácticas porque, como sabemos, bueno, es la capital de Estados Unidos, es una ciudad con mucha historia, donde su plano original data de finales del siglo XVIII, lo diseñó el arquitecto y urbanista Charles Lemfant, donde se habían trazado ejes para interconectar los edificios más importantes institucionales a nivel nacional, ejes visuales y con perspectivas muy largas, bordeados de parques y espacio público. Y esto es una característica de las ciudades barrocas. A lo largo de los años se fueron generando más planes para potenciar lo que es la escala de Washington, la escala baja, donde se privilegian, digamos, la importancia de estos edificios que se destacan en el paisaje urbano, como por ejemplo el Capitolio, la Casa Blanca, posteriormente el monumento a Washington con el obelisco. O sea, planes que se integran a lo que es el carácter natural de la ciudad. Y al movimiento de todo lo que demanda. Exactamente. Y la importancia que tiene para Washington la escala peatonal y de los espacios públicos, que es donde se genera la mayor interacción social. Claro. Entonces queríamos presentarles un proyecto que se llama el proyecto Eco Distrito, que se presentó el año pasado, donde participaron 17 instituciones federales y distritales y que se trata de revitalizar la zona sur, o sea, 15 cuadras del área sur de Washington para mejorar la conectividad con los suburbios, mejorar el paisaje urbano, digamos, las avenidas. Las avenidas, integrar la ciudad, ¿es un vecindario cerrado para que se pueda conseguir esto? No, estaba postergado. Es una zona de revitalización. Lo que pasa es que los conceptos son totalmente nuevos y digamos como que hay una amplia participación no solo de lo que es los tres gobiernos, el local, el regional, porque es un área metropolitana, más el gobierno federal de los Estados Unidos. Y ahí cualquier modificación que se tiene que hacer, tiene que haber una amplia participación. Este proyecto que hablaba Paula del Eco Distrito es muy importante porque ellos están reutilizando la totalidad del 100% del agua de lluvia, digamos, se generan su propia energía a través de la reutilización de la energía solar, digamos que se calientan a través de sus calefones solares, o sea, no tienen consumo, las basuras todas se reutilizan y se diversifican dentro del Eco Distrito. Un vecindario con un gran compromiso, por si está a decirlo. Bueno, claro, claro. Se revaloriza los edificios públicos, los monumentos, las calles, los tres tipos de calles a nivel local, a nivel peatonal, se revaloriza el uso de la bicicleta, también el tema del metro, toda la parte de transporte, o sea que realmente es algo muy importante y además se permiten unos penthouse arriba de los 10, 11 pisos que tienen de escala esos edificios públicos, se revalorizan también parte de los memoriales, de los museos, o sea que indudablemente hay todo un concepto en planificación, pero se respeta la participación democrática de todas las instituciones y de los tres gobiernos. Si eso no se cumple, el Estado, digamos, a través del gobierno federal, que es el que aprueba esto, es el Parlamento, a través del Senado de Estados Unidos, más la sala de representantes, no lo votan porque esto es aprobarlo mediante un acta de enmienda a lo que ya estaba. Cosa que a nosotros nos pone muy contentos porque indudablemente se cumplen con todas las prácticas de consenso de los planes, o sea, se difunden, se presentan videos, está en internet, se recorre cada barrio, se participa, se invitan. Pero por el momento sigue siendo, ¿está de prueba por el momento? No, ya está aprobado, nosotros vimos la maqueta, el próximo martes vamos a traer la maqueta con las fotos específicas. Realmente nosotros esto lo destacamos como buenas prácticas y a mí el colegio me envió a presentar dos cosas. Primero, como caso de buenas prácticas, el concurso de San Isidro. Sí. O sea que la gente allá admiró, digamos, qué es lo que hizo el colegio. Para renovar el área centro comercial. El centro comercial de San Isidro, ustedes saben que acá estuvimos todo el año pasado difundiéndolo, lo presenté allá y fuimos muy reconocidos y realmente San Isidro está puesto junto con el Colegio de Arquitectos, la Cámara y la Cámara de Comercio como integrantes de buenas prácticas de entidades que trabajan en conjunto por el bien común. Y después el que exponía por Brasil y el que exponía por toda el área metropolitana de Colombia con Venezuela, me dieron cinco minutos cada uno entre medio y pude exponer el video que presentó el Distrito 4 en la Bienal de La Plata. Así que nos estábamos muy contentos. Parquete, felicitaciones. Ahora, realmente para nosotros está muy bien y es importante porque allá fuimos valorizados y comprendidos. Muy bien, tenemos un mensajito para mandar, arquitectos, aquí nos tenemos Ale para mostrar lo que él nos va a comentar, una cosita, Chiquín. Sí, nosotros siempre colaboramos con Cáritas y con los tres obispados de nuestro distrito. En este caso nos trajeron a San Isidro hoy, por eso queremos difundir que la colecta anual de Cáritas es el 7 y el 8 de junio y Cáritas realmente tiene en la zona de San Isidro 171 servicios y actividades, 69 casas parroquiales que están ubicadas en Vicente López, San Fernando, San Isidro, Tigre y realmente prestan una gran colaboración. Dan comedores a 15 mil, dan de comer a 15 mil niños. O sea, individualmente todos debemos colaborar para que esto siga produciendo ayudas que son muy necesarias y las prestan siempre y son una garantía, digamos, Cáritas. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Paula, gracias, Lidera, por haber venido como siempre toda la semana. Hace un gusto tenerlos y estar al tanto también de modelos que nos pueden llegar a servir y por otro lado... Vamos a aportar fotos el próximo martes y jueves. Para el próximo, los esperamos encantados. Nosotros vamos a hacer un pequeño cortecito porque la tenemos a Patricia Profumo y todo su staff preparándose del otro lado porque nos van a traer exclusivos diseños para que vos también puedas elegir el tuyo desde tu casa. Así que no te muevas que venimos con un gran desfile. Si comparte la creencia de que no hay límites al crecimiento, ponga un arquitecto o arquitecta en su vida que creará nuevos ecosistemas artificiales estables y altamente eficientes con capacidad para generar un equilibrio estable con el entorno sostenedor de la vida. Por su profundo conocimiento del medio ambiente natural, busque al arquitecto o arquitecta. Avalado por una práctica enmarcada en los colegios de arquitectos que realice su proyecto con el máximo grado de profesionalidad, de eficacia y de satisfacción con altísima calidad. Se lo recomienda el Consejo Directivo del Distrito Cuarto del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!